Mir, si conozco a alguien que me gusta, ¿cómo me doy cuenta si es recíproco? ¿Hay alguien? No, no, es solo curiosidad, no es nada importante en realidad. En serio. Muchacho, ¿me equivoco si comienzo a pensar que conociste a la hija de Thor, de alguna manera? Sí, Thrud es genial. Aspira a ser una Valkiria un día, y se lo merece. Por supuesto que le hablé sobre las Valkirias que enfrentamos, pero no sé si me creyó. Aún así intenté contarle historias sobre su abuelo, aunque no me fue bien. Cualquiera puede tener un punto ciego en lo que respecta a la familia. Algunos descubren la verdad de la manera más difícil. Entonces, muchacho, eso de que alguien te guste, ¿tiene algo que ver con Thrud? ¿Thrud? No, es decir, no me refería a nadie en especial, y... Bueno, a Skilder le gusta Thrud, pero a ella únicamente le interesa convertirse en Valkiria. Está concentrada en eso, ¿sabes? Muy bien, muchacho, muy bien. Solo espero que sepas que si alguna vez necesitas que repasemos lo que hablamos... Lo sé. Está bien. Estoy bien. Está enamorado de otro muchacho.